El convenio que acabamos de firmar plantea unas 360 intervenciones, que son intervenciones sobre el toque habitacional, quiere decir mejora de vivienda. Obviamente esta mejora implica el tratar con cada una de las familias de estas 360 unidades habitacionales y mejorar el estoque urbano, que es uno de los graves problemas que tienen nuestras ciudades, especialmente en la zona metropolitana. Y el otro que ya firmamos, en realidad estamos hablando de unos 120 préstamos para rehabilitación urbana, que lo que es muy importante es que también en este caso implica intervenciones en zonas consolidadas del departamento Canelones. Quiero también aclarar que hemos tenido un buen día de recepción de las delegaciones y en general las reivindicaciones y las solicitudes giran alrededor de los temas que en general se ven en todo el país, pero en este caso Canelones ha tenido menos de las que esperábamos. En definitiva, creemos que estamos llevando muy bien a cabo el tema de coordinación con tierras, que es fundamental para nosotros, para nuestro Ministerio, que la Intendencia nos dé una mano en la obtención de tierras, pero es que estamos trabajando muy bien porque no tuvimos grandes problemas que nos haya presentado la población.